Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, meses pensando en tu olor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parta en dos Antes de que salga el sol y hunde el acelerador Que vaya sin frenos y pierda el control Nada más seremos todos tú y yo acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame con esos ointos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ointos lindos Que con eso estoy bien Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío un buen día, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a lo oscuro, ya me despedí Oh, yo no te busquendo Yo cambo en el trayecto Con tu almela que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con esos ointos lindos Que con eso estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esos ointos lindos Que con eso estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esos ointos lindos Que con eso estoy bien Hoy he vuelto a nacer Oh, oh, oh Y solo mírame Con esos ointos lindos Que con eso estoy bien, hoy he vuelto a nacer